Vamos a hablar sobre lo que acontece en Cochabamba, la pequeña Valentina, hija de Igualdina, ya fue la edad de alta y ahora está en su hogar con una madre sustituta. Les revisamos a la bebé, estaba bien. Les queremos recuperar al bebé. La bebé estuvo internada por ocho días en la unidad de neonatología. Ella fue dada de alta el día viernes por la tarde. Ahora se encuentra en un hogar con una mamá sustituta. Se le dio la alta. La bebé estaba alrededor de mil setecientos y pico gramos. Tenía buena succión. Entonces suspendimos ese día, el viernes, en la mañana los antibióticos, porque le habíamos hecho un examen de sangre que salía normal. Y ya tomaba leche, así que comunicamos a la defensoría. Pero la bebé está bien. La bebé está bien. Estaba feliz. Acá la hemos revisado. Estaba durmiendo. Reacción a estímulos. La bebé está bien. Luego de que la menor fue dada de alta, ¿qué dice la familia? Ellos indican que esperan también que los familiares lleguen hasta Cochabamba. ¿Para qué? Para poder recuperar a la menor. Mi cuñada más, ella también estaba molesta porque llevan de callado al bebé. Entonces no tenía que llevar al callado. Si nos tenía que preguntar primero, teníamos que germar para que le lleven a la de jensuría. Si queremos recuperar al bebé, allá no va a sofrer el bebé. No nos van a atender como nosotros también. No podemos dejar nosotros también al bebé así. Vamos a crear como sea nosotros. Para eso somos familiares.